¿Qué es lo que se respira en la escuela? Después, mudándose a lo que era el Sebas, ahora en este hermoso edificio, cuentan los años y ver a la familia contenta, ver a directoras que además fueron ex-docentes, pero que además fueron ex-alumnos, la historia, toda nuestra historia pasa y pasó por la escuela y por la escuela del barrio, por los barrios, así que un placer. Me agradecen haber venido y yo les agradezco que me hayan invitado. La escuela está muy presente y lo decía el intendente recién, se genera toda una cuestión emotiva que bueno, ahora que nos quedamos con ellos vamos a empezar a vivirla mucho más plenamente, pero ciertamente la presencia del intendente también genera sensaciones muy positivas en las personas. La verdad que estamos muy agradecidos por toda esta fiesta linda y por la presencia de todos ustedes. Yo siempre voy a las escuelas, me muestran en la dirección de la directora o se trae el mantelito de la casa o cuelga una cortinita que se trajo de su casa o pone una flor, o sea, está ese condimento, ese agregado de amor y de arraigo por su empleo. O sea, no es solamente su lugar de trabajo, sino que es donde se desarrollan y donde se forman en la vida en general, no pueden vivir sin la escuelita. Después cuando se jubilan dicen, no, me voy a descansar, mentira, siguen viniendo todo el tiempo porque no pueden desarraigarse de donde se formaron, de donde se criaron.